Bless them, long awaited We sing love, sad, champón Are you really taking the girl, I'm not a grandpa Come baby, let's go Vente sin miedo, nadie va a decir na' Te deseo esta noche ma' Sigue bailando, ya te veo inquieta Aprovecha que estoy pa' fina ma' Sexy lady que es la que hay Siente la sensación You rap girl, you rap girl East and girl, East and girl First and girl, first and girl All Indian girl, all Indian girl Mother girl, you run the world Fastest girl, you run the world Fastest girl, you run the world Fastest girl, you run the world Solo tú y yo moviéndonos al ritmo del DJ Baby bailamos sin parar juntos pegados Hasta que la música no suene mal Serás bien de nadie más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!